Sinaloa, un trágico accidente automovilístico tuvo lugar durante la mañana de este domingo 29 de julio sobre la carretera La Costerita donde un joven falleció y una mujer resultado herida. Leer también, encuentran a un hombre ejecutado en Himalaya el hecho se registró sobre la mencionada carretera, aproximadamente a 400 metros antes de llegar al cruce con la entrada al sector Barrancos, desde la salida sur con dirección al cruce. Foto, el debate de acuerdo a la información, el chofer, por razones desconocidas perdió el control del vehículo y se salió de la carretera hacia su lado derecho, donde derrapó varios metros sobre la terracería, para finalmente chocar contra una de las bases del espectacular D. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Leer también, balean a dos y, levantan, a un joven en diversos hechos como resultado de ello, el impacto se realizaría justo del lado del chofer, por lo que este falleció de manera instantánea. Foto, el debate por otra parte, no se ha revelado la identidad de la joven que acompañaba al fallecido, ya que fueron automovilistas quienes alertaron a las autoridades y al ver el estado de la mujer decidieron transportarla al hospital en un auto particular. Posteriormente arribaron paramédicos del grupo Rescate Humano, sin embargo la joven ya había sido trasladada y por el conductor solo pudieron confirmar la hora de la muerte. Hace unos momentos los paramédicos comenzaron con las labores de rescate, para liberar el cuerpo sin vida de Alexis quien quedó prensado por el impacto, por último, peritos de la Fiscalía ya se encontraban en el hecho para realizar los formularios correspondientes, asimismo, elementos de la Policía Federal resguardaban la zona. En esta nota, Sinaloa Culiacán Costerita Carretera Choque fallece joven conductor mujer Barrancos.